Se llama Sol de la Negra, uno de los cuatro temas mexicanos que nos representan en México de Nopala para Estados Unidos, es así, suena bonito Y el aplauso para el amigo Roberto fue sobre el aplauso para Roberto Órale, que llega a Estados Unidos, su aplauso, vía internet ¡Viva México! ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! Tu voz de golpe volando a todos, diles que sí Pero no les digas cuando así le dijiste a mí Por eso vivo penando Con cariño para Roberto Hernández Martínez desde Santos de Reyes, Nopala ¡Sí señor, María Trinastía! beltra lágrime Then dic castín Rodra ¡Muchachos, muchachos! ¡Sí, señor!